Ignorar la luz roja del semáforo se posiciona en el primer lugar del ranking de multas en la capital mexiquense. Es el que la mayoría de los automovilistas burlan, al parecer para ellos es fácil pasarse el alto. Hay muchas infracciones que igual cometen, pero es el más común pasarse un alto de un automovilista. ¿De cuánto es la multa? Son cinco días al año mínimo. Híjole, estamos bien mal. Estamos bien mal porque no respetamos señales de tránsito. Principalmente cuando llevamos prisa, nos levantamos tarde y todos queremos correr. Estacionarse en sitios restringidos ocupa la segunda posición entre las infracciones más comunes. La mayoría de los automovilistas aquí en Toluca procuran siempre estacionarse en lugares prohibidos, vasos peatonales. Es la segunda infracción más ocurrente que cometen aquí en Toluca. Y nos sorprende la opinión sobre nuestra educación vial. Pésima, que todos queremos hacer nuestra la ciudad, las calles, no tenemos la cortesía con los peatones. Y entre nosotros los automovilistas también nos queremos ganar el paso, no cederla. ¿Y la tercera infracción? La tercera sería cuestión de ir hablando por celular. Antes de ponerse al volante, piense que debe obedecer las señales de tránsito porque no hacerlo podría causar que un peatón llegue al hospital y usted a la cárcel. Mañana le mostraremos por qué. En la cámara Vicente Maya, Jorge Mercado, Noticieros Televisa.